Y la Villa de los Caballeros de Girón llega a sus 388 años de historia colonial. Este sábado 12 de enero se realizarán actividades nocturnas para celebrar estas efemérides. Girón se prepara para celebrar sus 388 años de historia en un evento público previsto para este sábado a partir de las 7 de la noche. Vamos a tener el gran regalo, la gran donación por parte de la electrificadora de Santander, que es el alumbrado arquitectónico de la fachada de la Basílica Menos San Juan Bautista. Es un alumbrado en luces RGB que cambian de color, que va a quedar de manera permanente en el municipio y este día sábado 12 de enero va a ser el acto de inauguración. La Villa de los Caballeros de San Juan de Girón fue fundada en 1631 y reconocida como Monumento Nacional de Colombia en 1959. También una quema de pólvora, pues en celebración de los cumpleaños del municipio, algunos artistas urbanos locales y vamos a tener el concierto de Giovanni Ayala y el Churo Díaz, artistas de reconocimiento nacional. El municipio es reconocido por su belleza arquitectónica, que le hace atractivo a turistas y visitantes que quieren recorrer sus calles empedradas y visitar sus casas coloniales. Esto es un municipio muy agradable realmente, sus calles, sus parques, su gente, la verdad es muy acogedores. Muy bonito, muy tradicional, las casas son muy bonitas. La noche del 12 de enero, elegida para festejar esta fecha especial, contará con la presencia de artistas nacionales y una quema de pólvora en el parque principal.